Demasiado risco, mami tu tapena dale cuente de espalda Bacha tu boquitos a un desanal Ve ya pa, quiero que te muevas como en la barata Saca la racata que tu llevas por dentro Pi, ta, ta, violento Saca la racata que tu llevas por dentro Saca la racata que tu llevas por dentro Pi, ta, ta, violenta la gente Acusar la racata que tu llevas por dentro Pi, ta, 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 ta. ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que me equivoco el fieltro, pero voy a tener que entrar a ver quién es. Saca la raca, taca que tú llevas por dentro B, 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 Violet B, 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 Violet B, B, Violet B, B, Violet B, Violet